organización soriana ofrecerá wifi sin costo en sus 824 tiendas antes de que concluya 2018 con esto la compañía que fue fundada en 1905 en torreón coahuila por el español pascual borque originario de soria castilla león buscará conocer los hábitos de compra de sus clientes para traducirlos en promociones y ofertas directas o hechas a la medida de sus consumidores siguiendo los pasos de su principal competidor walmart de méxico y centroamérica soriana detalló que el internet que pondrá a disposición de sus más de 714 millones de clientes que visitan anualmente sus sucursales será suministrado por waymax a través de su tecnología chat file que utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje automático de los datos de compras les recuerdo mi cuenta de twitter que es arroba y en bajo se perales y en facebook y youtube me puede encontrar con mi nombre i